Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en Semitas Mari, que se encuentra en el Mercado San Cosme, en el centro de Cholula. Estamos aquí, vamos a ver el proceso de cómo se hace una semita. Y estamos con Loti y la hermana... ¿La tía Rosy? Rosita. Y empezamos con las milanesas. El quesillo, qué rico se ve. Vamos a antojarle a todos nuestros paisanos que nos ven en la Unión Americana y les vamos a compartir esta delicia. De aquel lado tenemos las rajas, ya están cortaditas. Las semitas listas. Y aquí vemos la decoración con el aguacate. La delicia del pápalo. Jitomate. Aceite. Su aceite especial. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Nani? Sí. Miren qué delicia con chipotles. ¿Y el precio normal de las semitas de cuánto es? 45. 45. ¿Cuánto es 45? 55. ¿Y cuándo inició el negocio? 45. 45 años. 45 años. 45. 40. 35. 35. 29. 31. de la semita.